Las damas del baloncesto compitieron en el torneo maxi femenino Vallecaucano que reunió ocho quintetos de las categorías de 40 y 50 años. Esta bonita historia del deporte con mucha experiencia y talento. Las damas del baloncesto de 40 y 50 años compitieron en el maderamen del evangelista Mora donde demostraron su talento y experiencia. Y ayuda a que se conformen más equipos y sobre todo a que nos exijamos y entendamos que estas categorías no son recreativas. Ocho quintetos con jugadoras de siete municipios del Valle convocó el torneo maxi femenino de la región. Teniendo en cuenta la edad y el nivel o el talento que tengan cada jugadora. Me integro con los equipos de Cali ya que en mi municipio es muy difícil integrar personas de la edad nuestra entre más 40 y más 50. En las finales de las categorías 40 y 50 años las campeonas fueron el club máximas del Valle.